Me desprecias al saber que todavía te quiero Y no quieres comprender que sin tu amor me muero Te molestas porque ves lo mucho que te ruego Y en tu delirio nunca pensaste que has de pagar No es que pida para ti venganza del destino Ni tampoco implore a Dios vuelvas por mi camino Nos veremos ya después a la hora del balance Y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces Me desprecias al saber que todavía te quiero Y no quieres comprender que sin tu amor me muero Te molestas porque ves lo mucho que te ruego Y en tu delirio nunca pensaste que has de pagar No es que pida para ti venganza del destino Ni tampoco implore a Dios vuelvas por mi camino Nos veremos ya después a la hora del balance Y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces Y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces